Mi longa de pelo largo, de ojos oscuros Como la noche, como la noche Historias de penas grandes, de gente joven De penas viejas, de veinte años Consuelos de los que viven siempre arrastrados De la rutina, de la miseria Memoria de los ausentes de nuestra tierra De la violencia, de la miseria Música Te ofrezco mis margaritas Te dejes, que me comprendes, que me abrigas Frazada del pobre hombre que siente frío Y no se queja Y no se queja Y no se queja Y no se queja Música Música Música